Apertura de sesiones legislativas en la provincia de Río Negro. Estamos a algunos minutos nada más que nos separan de ello. Por eso estamos en contacto telefónico con nuestro compañero de tareas desde la capital de la provincia, el señor Elvio Saizar. ¿Cómo le va, Elvio? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andas? ¿Ya está ahí en el recinto? Estamos aquí firmes esperando a que comience toda la actividad parlamentaria en la jornada de hoy. Apertura, como decías, del periodo ordinario de sesiones con la presencia del gobernador. Será la sexta apertura del gobernador, noveno mensaje ante el Parlamento rionegrino del actual gobernador de la provincia de Río Negro. A las 8 está previsto el inicio de la sesión, 8 y 30, luego de que se realicen las cuestiones formales, como es una comisión que debe ir a recibir al ingreso del recinto al gobernador. Está previsto que comience el discurso del mundo, que según trascendió, en torno a la situación financiera compleja que se vive en la provincia, al igual que en el resto del país. También a lo que se ha hablado en los últimos meses con los intendentes, que tiene que ver con el plan Castelo, con las obras de infraestructura que se va a realizar en la provincia. Y bueno, los temas coyunturales de los cuales se está hablando, hay sí movimientos, hay movimiento de la policía alrededor de la legislatura, hay un vallado que impide que se llegue hasta el frente de la misma. Bueno, hay anunciado también una movilización por parte de los gremios que integran la CTA. Estamos hablando de UNTER, de CitraJur, el gremio de los trabajadores judiciales, y también de ATE que sobre, bueno, ahí a pocos metros de la legislatura ya ha instalado carpas en forma de reclamo, ¿no?, por lo que ocurre. Bueno, habitualmente ocurre algún tipo de movilización para el primero de marzo, no es la excepción este año. Bien, ahí estás vos afuera de la legislatura, Elbo, o ya pudiste ingresar. No, 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 estábamos recorriendo para llevar un pantallazo en cuanto a cómo se está desarrollando todo hasta ahora, bueno, está ingresando gente de la legislatura y demás al recinto con distintos elementos que forman parte de esta actividad protocolar que se desarrolla hoy. Bien, todo con normalidad por lo menos hasta el momento, entonces. Sí, esperemos que así siga, porque según nos comentaban, había algunos anuncios de llegada por parte de distintos militantes de otros puntos de la provincia, algunos colectivos, y bueno, eso genera, generalmente, bueno, genera por allí alguna situación compleja que esperemos que no se desarrolle en el transcurso de la jornada. Igualmente, detrás de las vallas hay gente de los gremios. ¿Ate estaba presente ya desde el día de ayer? Exacto, exacto. Como decíamos, sobre calle San Martín y del Grano instalaron dos importantes carpas que están en estos momentos allí en ese lugar donde, bueno, han marcado como el centro de su protesta, que era lo que pretendían en un principio, lo que habían anunciado, instalarlos frente al ingreso de la legislatura. Bien, normalmente, Elvio, usted que está acostumbrado y que siempre le toca hacer este tipo de coberturas, ¿cuánto dura el primer día de sesiones ordinarias en la legislatura? Depende de todo de cuánto dure el discurso del gobernador, digamos. Han existido discursos de poco más de media hora, como otros que han llegado a tres o cuatro horas, así que así está la expectativa. A las once está previsto la apertura de sesiones aquí en el Consejo Deliberante de Viedma, así que, bueno, actividad parlamentaria importante desde lo provincial y hasta lo local, ¿no? Con lo que ocurre aquí en Viedma y en el resto de las ciudades de la provincia. Bien, ocho y media de la mañana está previsto entonces que hable el gobernador. Ocho y media, una vez que concluya la parte protocolar y que se concluya conforme a la Asamblea, que se ratifiquen las autoridades de la legislatura que no está previsto que cambien en cuanto a los presidentes de bloque, los vicepresidentes que integran la legislatura, así que en un principio en ese sentido no habría ninguna modificación. Muy bien, Elvio, estaremos en contacto. También se puede ver la sesión a través de internet, ¿no es cierto? Se puede ver la sesión a través de internet por intermedio de la página de la legislatura de la provincia de Río Negro, que es, bueno, legisrn.gob.ar, o por intermedio de la página del gobierno de la provincia de Río Negro, rionegro.gob.ar, bueno, allí van a estar las emisiones en directo de audio y video de lo que es la sesión a la legislatura para seguirlo desde cualquier lugar del mundo.